A una cita que teníamos programada hace un tiempito ya con Javier para conversar, acompañada a su libro de un tema que estuvo muy en boga el año pasado y que no hay que dejar de hablar de ello porque ciertamente lo que sucedió en el 41 de Santander y las decisiones que se tomaron a posteriori configuraron la ciudad en la que vivimos hoy. Entonces toca seguir hablando de ello. Entiendo que irás contextualizando también la novela en todo ello y sin más a mí los anuncios, muchas gracias por escogernos, los anuncios de la volágine. Mañana hay un concierto aquí también, podéis venir. Tenemos también un cuentacuentos para quien quiera programado en el Centro Cultural Doctor Madrazo y la semana que viene ya con lo que termina el mes tenemos la proyección de un documental sobre la zona del Cauca en Colombia y las consecuencias que ha tenido la guerra para las personas indígenas. Y viene una compañera de allí, productora del documental. Y para el mes que viene, bueno, pues la sacaremos. Aquí tenéis la novela, también para cuando termine Javier seguro que os pica el gusanillo de leerla, así que aquí está. Y allí tenemos, pues para poder mantener este espacio, una cajita de donaciones, que quien quiera colaborar para que siga habiendo luz y no nos corten el agua y todo esto, ahí está en aquella columna, por si queréis aportar. Y nada, muchísimas gracias y al final imagino que también habrá un espacio para el debate, para el encuentro, para las preguntas. Bueno, pues lo construimos. Bueno, pues buenas tardes. Santander la marinera es una novela, ojo, no es un ensayo, no es un estudio, no es historia tampoco, es una novela. Es decir, que a los datos técnicos que yo conozco por la profesión de abogado que he ejercido de urbanista, por el ejercicio de Santanderino, que he sido Santanderino por todos los costados, aunque ahora he residido cerca de Santoña. Todos estos datos los he introducido en una especie de coctelera. Le he dado un sentido literario, he utilizado el lenguaje literario y de esta agitado y ha salido Santander la marinera. Entonces, la charla esta en realidad se trata no exactamente de la novela, sino de cómo fue la reconstrucción de Santander. Pero lo que yo quiero es que dé constancia de que esto no es un ensayo, aunque, bueno, yo tengo muchos datos que a ustedes les pueden interesar, pero es la novela, son los personajes actuando los que realmente van creando la intriga, van creando la trama. Entonces, con respecto a la novela, solo decir que se trata de lo siguiente. Es un abogado desgraciado, porque es urbanista y porque en el 2008 se le acaba el momio y se queda a dos velas desde el punto de vista económico, ¿verdad? Ya saben lo que pasó, la crisis, el urbanismo afectado, ¿verdad? Y entonces este hombre tiene muchos, muy serios problemas económicos. Y como tiene también mucho tiempo, pues se dedica a una de sus pasiones, que es investigar sobre el pasado. Era un amante del Santander antiguo y está preparando un ensayo, no sabe si es un ensayo, no sabe si es una novela. Y a lo largo de la trama va pergeñando todos sus datos, todos sus elementos, mezclándolos con su vida. Y en su vida le pasa de todo. Le deja la mujer, que es de Podemos. Tiene que volver a vivir con su padre, y eso que tiene 50 años. El hombre al final termina olvidándose de la vocía y dedicándose a una profesión de menestral. Esto es realmente así. Lo que he querido es reflejar la situación de los profesionales liberales vergonzantes hoy en Santander. Y al mismo tiempo he querido presentar el Santander que todos conocemos, elementos santanderinos. En esta novela hay una enorme cantidad de datos santanderinos. Por ejemplo, hablo de 74 calles, plazas y lugares públicos del Santander actual. Hablo de 55 establecimientos de hoy en día. Uno de ellos es el Figón, donde se desarrolla la parte más bonita de la novela, que es un restaurante que hay aquí abajo, donde todavía existe el ambiente marinero del Santander antiguo. Porque el Santander antiguo existe todavía. No somos pijos los santanderinos. Hay algún pijo, pero no lo somos. Hay que rascar un poquito encima de nuestra piel y enseguida sale el raqueruco. Esto es lo que yo he querido plasmar en la novela. Sensaciones santanderinas. Pero ojo, no es una novela costumbrista. Hombre, a lo mejor dentro de 200 años alguien que quiera investigar qué es lo que pasó en este Santander de nuestro siglo XXI, tenga que venir a Santander la marinera. Investigadores locos habrá siempre en el futuro, ¿verdad? Pero no es ese el objetivo, porque el costumbrismo está muy superado ya. Esto es una obra experimental, una obra moderna, con tecnología, vamos a decir, tecnología entre comillas, tecnología literaria avanzada. Avanzada, un lenguaje literario. Por ejemplo, y ya termino con la novela para entrar a lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, en el muelle de Calderón están los raqueros, ¿verdad? Esas figuras tan bonitas. Bueno, pues esos raqueros existen hoy en día en Cantabria, Santander. Si van en agosto al barrio pesquero y van al final del barrio pesquero, allá donde han hecho una especie de puentes para los barcos y tal, se encontrarán, como nos encontramos mi esposa y yo en el año 2016, un poquito antes de escribir la novela, nos encontramos con doce niños y niñas con sus trajecitos de baño, negros como el tizón, que estaban tirándose al agua a recoger monedas. Estoy hablando de 2016. Unos niños con un hablar santanderino, auténtico, de aquí, de la tierra. Bueno, pues estaban ahí un paso. Sucedió también que fuimos ese mismo año, en diciembre, perdón, en agosto, a las fiestas de Santiago, pasamos por Peñarbosa. Y ya sabéis que Peñarbosa, en la fiesta de Santiago, las cierran al tráfico, los hosteleros sacan los bares, los sacan afuera y entonces ahí se ven niños paseando, camareros haciendo equilibrios, gente cantando, los de la peña, la pirula con su pañuelo, Sito, estaba cantando, Sito, cantando popotitos, cantando estas canciones de época, bailando todo el mundo de arriba abajo, un espectáculo. Esa era la Santander que yo quería, esa era. Y después de esta incursión en el Santander antiguo, aquí, a un paso, pasemos a coger el coche que lo tenía en Atalazar, en Farablas. Y pasamos por la Plaza Porticada. Y había un concierto de rock duro. Y estaba petado de gente joven. Estaban todos así como momas. No se movía nadie. Rock duro, que es que llevaba en el cuerpo, en el interior, le saltaban las vísceras y no se notaba. ¿Qué era aquello? Claro, aquello era la influencia del urbanismo en el comportamiento humano. De la misma forma que el urbanismo de la zona de Peñarbosa, un urbanismo decimonónico, incluso anterior, por el Sánchez de Santanderos, un urbanismo marinero, impregnaba a aquella gente de un sentido folclórico magnífico, el carácter de piedra sagrada, de piedra magistral de la porticada, hacía que aquellos muchachos que tenían que tener la sangre caliente estuvieran como momas, el urbanismo condiciona nuestra vida hasta unos puntos que es que no podemos ni imaginar cuánto. ¿Verdad? Entonces, este es el objetivo de la novela. Hacer que ustedes, leyendo la novela, no solamente el rollo que yo les voy a meter ahora de urbanismo, que ya empiezo, no se pongan nerviosos, conozcan en profundidad sintiéndolo, lo que fue Santander. Eso es lo que he intentado hacer con el lenguaje literal. Pero ahora vamos a hablar de otro lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje urbanístico. Porque para eso fui, en mis tiempos, abogado urbanista y amante de este viejo Santander y de la evolución del Santander. Santander la marinera. Esto que ven aquí no es Estrasburgo, después de la Segunda Guerra Mundial, bombardeada por las fuerzas aliadas. No, 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 esto no es una ciudad en guerra. Esto es Santander después del incendio. Aquello fue un auténtico caos. Esto se desarrolla en 1941, en plena Guerra Mundial. Y claro, las fuerzas del eje, los nazis y los fascistas italianos, a los fascistas españoles los tenían un poco en consideración como gente de segunda categoría. No estaban dispuestos a entrar en la guerra o todo lo contrario. Parece que estaban dispuestos, pero no se fiaban de ello, de su eficacia militar. Era una especie de fascistas de segunda categoría. Pero Santander se quema y el régimen dice esta es la nuestra. Vamos a demostrarles que los fascistas españoles somos lo que somos. Aquí les vemos paseando por la calle, mirando, calculando esto cómo lo vamos a hacer, qué diga el caudillo, a ver si viene el caudillo. Esto ha quedado hecho un auténtico desastre. Ahí les ven, hablando de esas cosas sin lugar a dudas y seguramente pensando dónde vamos a tomar los blancos. ¿Dónde vamos a tomar los blancos luego? ¿Ha quedado algún bar abierto? Y se plantearon dos opciones para la reconstrucción de Santander. Uno era reconstruir la ciudad tal y como estaba antes del incendio. Y hubo una corriente de la falange, los estertores del edillismo, ya saben que los edillistas habían perdido todas las batallas contra los fascistas oficiales, el franquismo oficial. Pero todavía quedaban algún rescondo, metido malamente por los resquicios del régimen. Y estos planteaban reconstruir la ciudad pero como estaba antes del incendio. Y estaban los otros, la gran masa de la falange que planteaba lo contrario. Vamos a partir de cero, tabla rasa porque para eso esto es una dictadura y aquí donde manda capitán, no manda más dinero. ¿Cuál de las dos tendencias triunfó? La segunda, evidentemente, ¿no? No hay que decir por qué. Y aquí tenemos una de las casas más emblemáticas del Santander antiguo. Esta se llama el palacio de Torreciudad. Y estaba en un lugar que ustedes no se pueden imaginar. Es una auténtica maravilla del siglo XVI. Se quemó. Pero no se quemó del todo, ¿eh? Esta casa podía haberse reconstruido, ¿eh? Porque en Alemania las ciudades destruidas fueron reconstruidas tal cual eran. Por lo tanto, no vale el argumento decir que Santander estaba tan mal, se podía haber reconstruido esta casa. En lugar de esta casa tenemos, esto lo van a identificar, esto. Esto es, ¿eh? Esta que está sindicatos, esta Santa Clara, aquí está la iglesia de la Anunciación de la Compañía. Y aquí tenemos pues esta maravilla que nos colocaron en lugar de la maravillosa casa de Torreciudad. Aquí ven la calle del puente. Al fondo está la catedral. Este esquema urbanístico pasa a mejor vida porque no era sostenible desde el punto de vista de ocupación, de volumetría y de beneficio. Ahí ven como el viejo Santander, después de haber sido, haber hecho tabla rasa de lo que quedaba, que algo quedaba, se empieza a construir desde cero. Y esto es a través de un proceso jurídico que muchos conocerán. Se han estado en unidades de ejecución, en planes parciales, que es primero la expropiación de solares. En segundo, la expropiación de solares, la cosa es sencilla. Si todos nosotros somos propietarios de un edificio de pisos, si este dividido se viene abajo, usted tiene una parte, usted otra, usted otra, yo otra. Todos tenemos nuestra parte en el suelo, que es en proindiviso de todos nosotros, ¿verdad? Pues entonces la expropiación de los solares consiste en que el Estado, con dinero público, porque para eso se construyó una sociedad de reconstrucción nacional, que daba a los ayuntamientos la pasta para que los ayuntamientos fueran a expropiar esos bienes. Y por último, viene la subasta. Como consecuencia de las expropiaciones, la gente del centro sale a los extrarradios, porque el centro estaba ocupado de gente menesterosa, gente que vivía de alquilado, gente que vivía subarrendada, gente que vivía subsubarrendada, gente que vivía en auténticos tabucos, sin ventilación. Había mucha masa, mucha población en el centro de la ciudad, que luego quedó realmente reducido a un espacio muy pequeño. Hay un personaje en el libro, en la novela, que dice, bueno, señores, si es que en realidad estos son dos campos de fútbol. Bueno, pues ahí había una enorme cantidad de población. Y esa enorme cantidad de población va a los extrarradios. En estos extrarradios, pues en Cueto, en la escuelas, luego les hacen campamentos un poco más estables, al final les hacen una especie de ciudades, de ciudades especialmente para ellos. Esto es también en cierto modo lo que se llama la gentrificación, porque esta gente fue sustituida por otras personas de un cariz totalmente diferente, como luego vamos a ver. Les llevan a unos poblados de los extrarradios de Santander, que se construye exprofeso para ellos. Ahí tiene la parcelación de Santander, una vez que ya estaban los solares expropiados, esta es la parcelación y a partir de esta parcelación comienza la subasta. Para concurrir en la subasta, fundamentalmente, era necesario haber constituido una sociedad de reconstrucción. Estas sociedades de reconstrucción, con forma de sociedad limitada, eran sociedades familiares. Los que se habían quedado con los solares, con los solares, eran pues gente que tenía una gran participación en los solares o una cierta capacidad adquisitiva para adquirirlos. Tampoco debían ser los precios muy elevados, pero bueno, para aquella época si lo serían, y la mayor parte de los apellidos santanderinos, de la clase media, de la burguesía, generalmente de los tenderos, pues construyeron su casa. Y ahí está, casa de los Rivalaigua, casa de los Rueda, casa de los Tazón, mi familia también hizo una casa ahí, casa de mucha gente, Fernanda Fontecha, Borroto, todos hicieron su casita. Todo el que tenía su tienda, levantó su casita en el centro, utilizando las subastas. Había unos sistemas de retracto para aquellas personas que, siendo propietarios, pudieran optar con preferencia al adquirente externo. Esto es simplemente la aplicación del Código Civil del retracto de colindantes. Alguno lo ejercitó, por supuesto. Bueno, salen las subastas. Déjenlo ahí. Guarden estas ideas. Vamos a hacer un paréntesis y ahora vamos a hacer un viaje por el Santander Antiguo. Vamos a colocarnos en un punto de partida imaginario para ver si yo consigo transmitirles a ustedes la estructura urbanística de aquel Santander Antiguo. Este es un punto muy interesante para después hacer un viaje literario recorriendo los lugares más bonitos de la novela. Esto para un futuro, ¿verdad? Es ese punto. Ahí lo tiene. Nos subimos aquí, no hace falta entrar a la iglesia, hacer ninguna oración. Nos colocamos aquí y miramos con nuestros ojos al pasado. Miramos enfrente de esa terracita de la iglesia de la compañía, que se llamaba iglesia de la compañía porque aquí estaba la calle de la compañía, que era continuada por la calle del arcillero, que terminaba en la calle del arrabal. Es decir, que se iba de mal en peor, porque ya en la calle de la compañía empezaba el vicio y en la calle del arrabal terminaba el vicio. Y aquí, en la iglesia de la compañía, que estaba un poco achaflanada, como no queriendo ver el vicio que estaba a su alrededor, bueno, pues uno se podía confesar antes de ir o después de venir, ¿verdad? Bueno, pues nosotros nos hemos subido ahí. Nos hemos subido ahí y miramos enfrente. ¿Qué vemos enfrente? Pues vemos el edificio de Lainz, que es lo mismo que el edificio de Triguero. Y aquí vemos esta marquesina, que en el edificio de Lainz era un poquito más alta y estaba un poquitín más baja, muy poco. Bueno, pues si desde la iglesia de la compañía lanzamos una plataforma ocupando ese edificio de Lainz, todo ese espacio es la Plaza Vieja, el corazón de Santander. ¿Están trabajando su imaginación? ¿Están viéndolo? Bueno, esa sería la Plaza Vieja. Y para conseguir ganar alturas, lo que se hizo fue excavarlo todo. Bueno, aquí ven que está la calle Atarazanas, Cabo Sodero, que, bueno, esta es una calle importantísima de Santander porque en el tiempo inmemorial ahí llegaba el agua, ¿no? Llegaba la mar, había un anadillo. Por eso ahí estaba el puente. Entonces los edificios que estaban situados aquí estaban contra los muros. Es decir, estos edificios detrás, en las ventanas de atrás de esos edificios, daban a la roca. Daban a la roca porque todo esto, todo esto era tierra. Entonces lo que se hace aquí es excavar para llegar a Cota con Atarazanas, con Cabo Sodero. ¿Verdad? Se excava, todo esto se excava. Todo esto se excava. Bien, esta es la zona, esta es la misma zona vista desde el Ainz. Todo esto fue levantado, todo esto fue excavado para conseguir alturas y para conseguir desde las escaleras de la compañía llegar con una ligera pendiente casi a Cota a tocar la calle de Calvo Sodero. Eso fue una parte importantísima de la excavación del centro de Santander. Otra importantísima fue la eliminación de la colina de Somorrostro. ¿Qué es la colina de Somorrostro? Pues miren qué bonito. Esa es la catedral. ¿Y esto qué calle es? La calle alta. Esta calle se continuaba hasta cuatro caminos. No existía la calle Lealtad. No existía la calle Isabel II. Lo que existía era esta magnífica calle, la calle alta que tenía unas ciertas ondulaciones. Pues esa era la colina de Somorrostro que terminaba en la iglesia y delante con el fuerte de San Felipe. La visual marítima era justamente de esta fachada por la otra parte. Aquí llegaban los santanderinos, se metían por estas escaleras que luego se han reconstruido y se llegaba al Puente Viejo, que era la imagen que hemos visto antes. Se llegaba al Santander Antiguo. Es importante la conexión entre esa puerta de la catedral, que todavía existe, y el Puente Viejo, porque se unían a través de estos elementos arquitectónicos las dos partes importantes de Santander, que eran el Cabildo de arriba, la calle alta, y el Cabildo de abajo. Ya saben que el Cabildo de arriba tenía una zona de atracadero, que es la rampa de sotileza, que eso era ni más ni menos que la mar. La mar estaba ahí, todavía se pueden ver las agollas, para atar los barcos. Bueno, pues, en abajo estaba el Cabildo de abajo, estaban a la Greña, eran muy divertidos Santander en aquella época. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se empieza a excavar. Se empieza a excavar esa colina de Somorrostro. Aquí ven, ya un poco más avanzada la excavación. Se encontraron con un chollo. Y es que la colina de Somorrostro no era tal colina, sino que era un vertedero. Era el vertedero de productos urbanísticos que habían sido acumulados ahí, después de los múltiples incendios que había tenido la ciudad de Santander durante sus mil años de existencia. Santander se ha quemado muchas veces. Muchas. Y todos estos productos de escombro eran llevados allá. Esto era un pecio de la historia. Aquí había, está la historia de Santander de mil años. Bueno, todo esto fue eliminado, fue llevado a la arsenal del camello, donde todavía algún historiador de ciencia ficción del futuro podrá ir a descubrir monedas romanas y cosas por el estilo. Aquí lo tienen, pues un poquito más avanzado ya. Y aquí tienen el resultado. Esto lo conocen todos ustedes, ¿verdad? Bueno, pues esta gente que está paseando por aquí, todos estos, realmente están en el subsuelo. Porque el suelo estaba a esta altura. A esta altura. Qué bonito es pasear por el subsuelo de una ciudad. Todo esto fue excavado. Aquí sucedía lo mismo. Las casas que estaban aquí, eh, tenían como contrafuerte y como contrapeso el monte que ahora ya no existe. ¿De acuerdo? Y todo esto, ahora volvemos a lo de antes. Ahora volvemos al sistema de expropiación, al sistema jurídico. Todo esto se hace con unas ventajas extraordinarias para aquellas personas que están construyendo. Porque el régimen quiere que esto se agilice. No podemos estar reconstruyendo Santander 5 años, ni 20. Esto tiene que hacerse rapidísimo. Y así se hizo. Ventajas. Abran los ojos, eh. Porque son unas ventajas que ya las quisiera yo para mí. El Estado evitó que las aseguradoras se desmarcasen. Claro, las aseguradoras. No, no, es que esto no lo cubre la póliza. Es que, bueno, esto es un siniestro, es un caso fortuito. Entonces, el gobierno franquista, eh, momento, venga usted para acá. A pagar. Y pagaron. Primer dado importantísimo. Apoyo del gobierno para que las aseguradoras se quedaran prietas en las filas recias marciales. Se entregaron subvenciones estatales a fondo perdido. Se gestionan créditos a muy bajo coste. Marcelino Botín, ven para acá. Fulano, venid para acá. Esto hay que hacerlo porque la patria es la patria. Y vais a dar unos créditos. Chupaos a los constructores. ¿Vale? Se eximió a las construcciones de fiscalidad durante 20 años. ¿Eh? Tela. Se proporcionaron materiales constructivos de los almacenes públicos a costes ínfimos y tan ínfimos que la mayor parte de Santander está hecha con arena de la tolva de Puerto Chico. Y esto ha traído consecuencias a lo largo del tiempo. Consecuencias que yo, como habitante que nací en la calle Rosal, lo había vivido. Porque en mi familia clavar un clavo en la pared era algo tremendo. Es que se te caía la pared. ¿Verdad? Y con el tiempo, pues mira, se cayó el Hotel Bahía. Mira tú qué cosa. ¿Eh? Hoy en día, comprarse un piso en el centro de Santander... No sé. Yo no lo haría. Se reforzaron los registros y las notarías para gestionar la inscripción automática de la parcela adquirida en subasta. Hay que tener en cuenta la enorme cantidad de problemas jurídicos que podía tener una parcela. Acumuladas los problemas jurídicos de herencias de sucesiones durante años. Entonces, se refuerza la plantilla de registradores y de notarías para que esto se agilice. O sea, tú has adquirido una plica, al registro lo inscribes sin problema. Se agilizó. Y se nombró un fiscal especial para representar a los ausentes. Claro, mucha gente no estaba aquí. Y eso iba a ser un problema. Iba a retardar. Y había que agilizar. Fiscal especial. ¿De acuerdo? Y también se establece, esto ya lo he dicho, se establece un sistema de tanteo para quien fuera propietario, pudiera participar en la subasta en lugar del que adquiere o aplica un sistema de tanteo. Pero no quedó ahí la cosa. Estos dos señores que se dan la mano, dicen que la amistad es lo más grande después de la amiguisia. Eso está claro, ¿no? Eso era entonces, eso es ahora. Eso era también en la época del Imperio Romano. Esto podría dar para otra charla. Yo tengo la teoría de que el derecho romano, aplicado como se aplicaba en la antigua Roma, tenía tal cantidad de corruptelas que eso es lo que hemos heredado los países del sur. Mientras que en el norte, que también hay una corrupción impresionante, lo hacen de una forma mucho más sutil. Funciona más el concepto de sociedad de tribu, de grupo. El derecho germánico se opone al derecho romano. Pero bueno, no quiero liarme aquí, porque esto sería una maravilla, pero para otra charla. Venimos y hablamos, ¿no? Entonces se dijeron, ¿qué tal si ganamos algo de volumen por las alturas? Por abajo ya lo hemos conseguido, ¿no? Ahora vamos a ganar un poco de altura. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Ahora, otro paréntesis y todo, vamos a ver cómo se ganaron alturas por lo alto, ¿vale? Vamos a verlo. Ahí tienen la maqueta del Santander Antiguo. Del Santander... Está en el Ayuntamiento. Un poco de imaginación. Miren, estos correos, ¿vale? Estos correos. Luego aquí tenemos Hacienda. ¿Ven ustedes? Bueno, está la calle Calvosotelo. Bueno. Aquí está la plaza Porticada. Miren. Unos soportalitos. Y uno, dos, tres, cuatro alturas, ¿vale? Y el tejado. Este era el proyecto. Que hizo Bojador, que fue el que realizó el plan urbanístico de Madrid. Este era el objeto, ¿vale? Este era la altura. Luego veremos por qué esas alturas. Sin embargo, eso no se respetó ni de coña. ¿Por qué las alturas? Por el concepto urbanístico de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto romano del emperador Augusto, que inventó lo que era el abatimiento de las alzadas. Es decir, aquí vemos... Esta es la calle Cisneros. Este es el Figón. Nosotros estamos un poco más arriba, ¿verdad? Bueno, pues esta altura, en teoría, al abatirse sobre la calle, tendría que ocupar la calzada. ¿Vale? Ese es el concepto de Vitruvio. ¿Qué alturas podemos dar? Según como queramos hacer de grande la calzada. Si la calzada es de 50 metros, podemos dar una altura mucho mayor que si es de 25. En España se aplica este concepto de Vitruvio de una forma irregular, sobre todo en época de árabes, en época de judíos, donde las calles eran muy estrechas, pero eso era para que la gente pudiera resistir más a la inclemencia del tiempo, al sol, ¿verdad? Para proporcionar sombras naturales. Pero no es el caso. No es el caso. Es decir, que esto lo inventaron los romanos, ¿eh? Aquí tienen, por ejemplo, las alturas del paseo de Calvo Sotelo. Unas alturas, pues, muy proporcionadas a la anchura de la calle. Esto es estético. Esto es estético desde entonces, ¿verdad? Aquí, para que se haga una idea, aquí está la entrada de la plaza porticada. Bueno, aquí se ve también, esto viene a ser la delegación de Hacienda. Aquí hay un pequeño truco, o la delegación del gobierno, no lo sé. Y aquí, bueno, pues sería, aquí estaría la entrada de la plaza porticada. Y ven aquí que hay tres alturas. Dos alturas, dos alturas más la bajo cubierta, ¿verdad? Dos alturas más bajo cubierta. Bueno, pues, en el plan de Ojoador, lo que se hace es darle una altura más, una altura más. De forma que pudieran llegar a cota con estas edificaciones. Mantener, bueno, pues un poco la estética general. ¿Por qué esa estética general? Ahora, estamos viendo la justificación del plan. Del plan Ojoador. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo decía el plan de reconstrucción de San Andrés. Bueno, aquí tienen esta imagen trucada. Aquí tienen la delegación de Hacienda. Y ahí, todo lo que se quema, aquí ven, aquí estaría la plaza porticada. Aquí estaría la delegación del gobierno, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? Este edificio, lo que se consigue es, al conseguir esa altura que yo les digo, llegar a esta cota. Y esta cota es importante porque es la cota que mantiene la estética del paseo de Peneda. Salvo esta aberración que ya en su día se hizo malamente. Bueno, ya se imaginan por qué, ¿verdad? Bueno, pues, esta cota, esta cota se ve con mucha claridad aquí. ¿Ves? Los dos edificios a la misma altura. Y ahora vamos a ver la continuación hacia allá. Y ahí es donde viene el truco. En la continuación nos encontramos con que algo pasa en esta foto. No lo podemos ver bien, pero vemos que aquí algo sucede. Algo sucede que hay muchas cosas por encima de la altura establecida a la cornisa, aquí en el edificio de la delegación de Hacienda y de la delegación del gobierno. Y ahora vamos a ver un catálogo no exhaustivo de las elevaciones sobre el proyecto de reconstrucción. Ustedes después pasean por Santa Alderf y vayan mirando y vayan observando. Y van a ver la magnitud de lo que se hizo aquí. Bueno, aquí tenemos la primera, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Esto sobra. Y esto también. Y encima, aquí está, esta planta baja. Aquí está el banco hispanoamericano. Pero en la mayor parte de los sitios se hicieron cabretes y se hicieron prácticamente un entresuelo. ¿Eh? O sea que esta debía ser la altura. Sin embargo, miren, miren lo que salió. En el Hotel Bahía. Bueno, pues aquí se pasan un, dos, tres, cuatro. Les permiten una altura más. Y encima, todos estos mamotretos con retranqueos, que es que eso es lo más antiestético que pueda existir. Es que ir andando por Santa Alderf, mirando hacia el techo, es una barbaridad. Hay que ir mirando al suelo a ver si te encuentras algún billete. Ah, aquí vemos exactamente lo mismo en la calle Calvosotero. Esta imagen la van a ver mejor. Aquí ven, esta aquí es. Aquí se ve estupenda, estupendamente. Miren, miran aquí en los bajos cómo se forman estos cabretes, ¿no? Que son auténticos pisos. Y luego, dos, tres, cuatro alturas. Y aquí está esta línea. ¿Se dan cuenta que esta línea continúa a lo largo de todas las fachadas hasta llegar a la delegación del Gobierno? Esa es la altura de cornisa a la que tenía que haber ido toda la construcción de Santander. Y, sin embargo, por encima, miren qué cosas hay. Pero miren, 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 miren estas columnitas de aquí. Esto es muy interesante. Miren, miren, por ejemplo, esta especie de frontis clásico, ¿verdad? Miren eso y quédense con esa idea de la cabeza. Quédense con eso. ¿Ven? Bueno. Vamos a la calle Lealtad. Miren, un, dos, tres, cuatro. Todo esto sobra. Todo esto sobra. Aquí vemos lo mismo, ¿eh? Miren esto. Fíjense en este frontis. Fíjense en estas especies de bolas curialescas que hay aquí. Y aquí enfrente tenemos unos estípices, una especie de pinaculitos, ¿eh? Observen eso y quédense con esa idea de la cabeza, ¿vale? Porque ¿cómo conseguimos la altura? Vamos al amigo del ayuntamiento. Oye, camarada, ¿qué tal si me permites una alturita? Es que el planeamiento es que me pueden fusilar. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú me pones unas tonterías de estas. Me pones ahí unos frontis, unas cositas, unas cosas bonitas, unas dobelitas aquí y tal. Que quede un poco el estilo de Valle de los Caídos, ¿no? Una cosa gloriosa, una cosa de alzamiento, que a uno le alza el espíritu. Cuando mire hacia arriba, vea una bolita de estas y digo, oh, esta es mi patria. Y ya está. Y subes ahí y retranqueas. Sin problema, compañero, camarada. Y se dio una preferencia absoluta a la vista espiritual. ¿Qué es la vista espiritual? La vista espiritual. Bueno, pues la presencia de Dios en la ciudad de Santander. Dios no estaba presente en la ciudad de aquellos rojos, ¿no? No estaba presente. Y dije, vamos a hacer que esta ciudad esté presente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver. Aquí ven la iglesia, aquí ven la catedral. Pero desde la catedral no se podía ver a la iglesia de la compañía, porque estaba este edificio y había otro. Y no se podía ver. Y tú, salía el Espíritu Santo por esa puerta y no podías saludar a la Santísima Trinidad, que estaba en la otra parte. Entonces, la vía espiritual, pues no, no, no funcionaba. La vista espiritual. Venga, aquí estamos en la iglesia de la compañía, que pasaba lo mismo. Los pobres santos que se colocaban aquí no podían ver a los santos que estaban en el Cristo. Vaya Cristo. Vaya Cristo. Que, al eliminar el centro, esto lo estamos viendo desde la catedral. Ah, mira, ya podemos ver a los santos que están justamente ahí, enfrente. Ya los podemos ver, ¿eh? Esta fue, esta es la que se llama la vía espiritual. A través de la calle del puente, esta vía espiritual se materializa como una presencia de Dios en la ciudad de Santander. Pero es que esa presencia de Dios costó carísima. Porque esta iglesia de la compañía fue hecha, reconstruida, de cabo a rabo con dinero público. En una época en la que España no tenía nada. En la que los bienes más preciados eran el cemento y el hormigón. Y sin embargo esto está hecho con magnífico cemento y con magnífico hormigón. Y la iglesia de la catedral tuvo trabajando a 300 obreros de ella durante una montonada de tiempo. Y trabajaban de lo mejor, de lo mejor. Y para reforzar la vista espiritual crean estos dos edificios. Estos dos edificios que son privados, el de la Polar y el del Banco Hispanoamericano, que también se construyen con excelentes materiales. Si ustedes encuentran aquí un piso, un piso este por ejemplo, que está vacío, compren, no se tienen dinero. Pero esta casa está muy bien construida. O esta, ninguna otra, eh. El resto no. Prefiero que vaya con el de Noja, que les sale más barato. Bueno, pues ya tenemos... Ah, otra cosa. La iglesia de San Francisco, que luego de la que vamos a hablar, esa se llevó, se construyó piedra a piedra allá, al principio de esta calle, de la calle Cisnerón. ¿De acuerdo? La iglesia de San Francisco. También, taca, taca, con dinero público. Este fue el pago que Franco hace a la iglesia, por el favor que la iglesia le hace a Franco de dirigir el espíritu del pueblo y por permitirle que en terna decida la designación de los orispos. Y poco. Pero, cuando los constructores estaban sobándose, frotándose las manos, entre ellos mi familia y mi abuelo, estaban frotándose las manos... Claro, no podían vender los bienes. No podían vender. Porque no había quien comprara los pisos. Pero sí se podían alquilar. Y el negocio del alquiler estaba muy, muy, muy bien. Pero, como España tenía unos problemas muy serios, de falta de vivienda, el régimen franquista tenía, de alguna manera, que atender a la población. Y se gastaba el dinero en cosas como, por ejemplo, la Cruz del Valle de los Caídos, que solamente con el hierro y el cemento armado que se invirtió en ella, se podían haber construido 300.000 viviendas sociales. Entonces, el régimen tenía otras prioridades, evidentemente. ¿Cómo solucionar el problema de la vivienda? Pues creando una ley de arrendamientos urbanos que, aparentemente, es tremendamente social. Que realmente es social. Porque atendía las necesidades de la población. Y es una ley, que ustedes recordarán, aunque ya empieza a ser cosa del pasado, que el propietario estaba obligado a que el inquilino siguiera en la rienda, si le daba la gana al inquilino. Es lo que se llamaba la prórroga forzosa. Y encima, con congelación de rentas. Esta ley estuvo en vigor durante muchísimos años en el régimen franquista. Luego, tampoco podían alquilar. Luego, el negocio que hacemos es ruinoso. ¿Ruinoso? No. ¿Por qué 20 años de beneficio fiscal? ¿Por qué unos créditos, como habéis tenido? De ruinoso, nada. De ruinoso, absolutamente nada. Esta ley de arrendamientos urbanos fue una faena, pero no era ruinoso. No era ruinoso. No era ruinoso. ¿Qué hacer? Es lo que digo ahí. Nos traemos a toda la parentela. Nos traemos a toda la parentela. Vamos a construir para autoconsumo. ¿Autoconsumo de quién? De los tenderos. ¿Autoconsumo de quién? De los que habían adquirido las parcelas. ¿Autoconsumo de quién? De los poderosos de la ciudad. Entonces, este autoconsumo supone, pues eso, que en esta casita, llevamos aquí, aquí vive el constructor, aquí vive la tía Pitita, que me la traigo de San Vicente de la Barquera, aquí viene el pariente José Luis, Luisito o Titito, que me lo traigo de otro sitio, y entonces me traigo a este edificio que he creado yo, con mi dinero y con el sudor de mi frente y con el apoyo estatal, a toda mi parentela, a todos, me los traigo a todos. Y esto sucedió en todo Santander. En todo Santander. Ya saben por qué. Ya hemos hablado de esto, de los realquilados y de la gente que tuvo que salir a los extra radios. Esta imagen no se quería ver en el centro de Santander. De ninguna manera. Los pobres tenían que irse fuera. Para eso estaba Santander reconstruida para nosotros, que encima somos del régimen. Y ellos que se vayan, pues aquí. Esta, por ejemplo, es la... Estas son las casas de Renfe. O Acanda Landau. ¿Y quiénes vinieron a sustituirlos? Ya lo he dicho. Todos los parientes. ¿Y quiénes somos los parientes? Los pijos. Por lo tanto, ya tenemos a los pobretes en los extra radios, y a los pijos los tenemos aquí, en el centro de Santander. En el centro de Santander. ¿Pero qué es un pijo? Ojo, porque yo he vivido ese ambiente. Porque yo fui de una de esas familias que construyó Santander. Y sé lo que es un pijo. Un pijo es un vergonzante. Vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Pijo es dicho de una persona que en su vestuario, en sus modales, en su lenguaje, manifiesta afectadamente, subrayamos el afectadamente, gustos propios de una clase social adinerada. No quiere decir que tengan dinero. Porque yo recuerdo que la mayor parte de las familias del centro de Santander lo que hacían era, en verano, cuando venía la avalancha de turistas, alquilaban habitaciones, de acuerdo con los hoteles, cuando los hoteles no tenían plaza. Y yo me recuerdo a mí mismo, durmiendo hacinado en una habitación, siendo un niño, con todo aquello, aquello era una gozada, ¿no? Con todo aquello lleno de muebles y tal. Y mis padres durmiendo, todos ahí hacinados, porque teníamos que alquilar todas las habitaciones. Bueno, pues esto era lo normal en el centro. Eso sí, cuando hay que llegar al Paseo Peneda, vamos con el visón que tenemos, con la polilla por dentro que no se ve. ¿Vale? Esto es el pijo. Pero, y aquí es cuando la matan, en todas partes cuecen habas, y en la mía, a calderadas. Porque según mi opinión, este comportamiento aberrante del régimen no es algo aislado. No es algo aislado. Miren, una de las tesis que sostengo en la novela es que las fuerzas de poder se transmiten de padres a hijos, de hijos a nietos. Los que mandaban, los que mandan hoy, son los nietos de los que ganaron la guerra. Y los que fueron desplazados, son los nietos, los que están en la miseria de la crisis económica, son los nietos, somos los nietos de los que la perdimos. Pero, el régimen postdictatorial cometió barbaridades urbanísticas. El régimen predemocrático hizo también grandes barbaridades urbanísticas. El régimen pseudo-democrático, o de democracia virtual, está cometiendo grandes barbaridades urbanísticas. Y en la época de la república, también se cometieron barbaridades urbanísticas, porque los que tenían el poder entonces, eran republicanos. Pero no eran las clases trabajadoras. Eran gente también adinerada. Y cometieron errores bárbaros, en un año y un mes, que estuvieron en el poder. Por ejemplo, se cargaron el puente de Vargas. Pero, ¿cómo te puedes cargar el puente de Vargas, que unía al cabildo de arriba con el cabildo de abajo? ¿A santo de qué te cargas el puente de Vargas? ¿Qué es que quieres meter a los trolebuses? ¿Quieres meter los troles? Busca otra forma. Porque este puente de Vargas, es una tradición absolutamente centenaria, en la ciudad de Santander. Se la cargaron. Se la cargaron. Pero es que, al lado de la catedral, estaba esta iglesia. La iglesia de San Francisco. Claro, claro. Consiguen la demolación de la iglesia, para conseguir la ampliación del ayuntamiento. ¿Aquí tengo que parar? Porque veo que la gente es bastante más joven que yo. Porque yo he visto el SEPI. Y ahora vamos a ver lo que es el SEPI. Cuando entras a Santander por la calle Isabel II, ves al fondo, ¿qué ves? El ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento, vemos que es simétrico, ¿no? El ayuntamiento se puede doblar sobre sí mismo. Es una construcción, no se han fijado nunca, pero es totalmente simétrica. Bueno, existía una parte del ayuntamiento, que era esta. Este es el ayuntamiento. Existía, desde hace muchos años, antes de la República. Y la otra parte no, porque estaba la iglesia de San Francisco. Bueno, una iglesia que tenía 200 años, ¿eh? De la manera. Entonces, los republicanos se la cargan para ampliar el ayuntamiento. Claro, llegan los otros, asesinos de Dios, no sé qué, que han estirado la iglesia de San Francisco, la vamos a reconstruir, la vamos a reconstruir piedra a piedra, con dinero público, lo que haga falta, asesinos. Pero bueno, ya que estamos, esto lo dejamos así, y cuando tengamos algo de dinerete, vamos a ampliar el ayuntamiento como vosotros pensabais, ¿no? ¿De acuerdo? Esto fue otra aberración. Y aquí tenemos otra aberración, curiosa. Este es un edificio, que contrasta con el resto de los edificios que había aquí. En la República se expropiaron todas estas parcelas con la finalidad de construir este edificio, estilo Le Corbusier, que era muy adelantado. Parece ser que este edificio se construyó después, ya en época de la dictadura. Y que se quemó en 1941, y no hay muchas más referencias de él. Pero esta fue otra aberración. Si no lo llegan a hacer los nacionales, lo habrían hecho los republicanos. Tenemos... En un año y un mes. En un año y un mes. Por lo tanto, eso le digo que en todas partes cohecen aulas. No, no es república por república. No, no. República por república, no. ¿Quiénes son los que realmente tienen el poder económico? ¿En la República? No era una república popular. No era una república de obreros. No era una república socialista. Era otra cosa. Era otra cosa. Pues también las armaron. Bueno, en la época predemocrática, aquí tienen esta barbaridad. Este es el solar del Colegio de los Agustinos. Entonces, el Colegio de los Agustinos, súper chic, tenía un solar impresionante, encima de la plaza de Carlos I, es decir, la plaza que yo llamo del Reganche, que siempre se llamó así. Un colegio al que iba yo, claro. Bueno, pues aquí, construyen esta monstruosidad, que la paran, porque es que querían duplicarla, pero iba a ser un rascacielos. Hoy, desde la mar, se ve esto más que la catedral, eh. Bueno, eso se hizo en aquella época. Pero, me pregunto yo, y es la tesis del libro, eh. ¿Qué habría sucedido si Santander no se hubiese quemado? Pues que, cuando hubiera habido un espacio libre, por demolición, por incendio, por la razón que sea, por venta, habrían sido ocupados por viviendas utilitarias. Es decir, que el incendio, realmente, lo que generó, fue un aceleramiento, de los procesos internos, del urbanismo santanderino, que tendía, en esa dirección. Habríamos tenido cosas parecidas a esto. ¿A qué le suena? Bien, este es el edificio, el edificio de Simago. Aquí tienen este edificio, que, ha mantenido muy bien el tipo, con respecto a este. Pero, aquí tienen esta barbaridad, de los años 60. Bueno, pues, prácticamente, todo Santander, habría estado lleno, de estos mamotretos, y estos edificios nobles, habrían quedado, a extinguir. Hoy, podríamos fácilmente, tener, un, espacio urbano, similar al de Torla Vega, peor que el de Torla Vega, porque el de Torla Vega, todavía se mantiene. en, una, una cierta estructura medieval, pero, aquí, no, aquí ya no quedaba estructura medieval. Por lo tanto, aquí tenemos, lo que habría sucedido, en Santander. Fue bueno que se quemara, mira, oye, no vamos a entrar en estas tonterías. Pero, esto queda ahí, para la reflexión. Y, el, régimen, postdemocrático, o el régimen, virtual, de democracia virtual, también ha hecho agregaciones. como, por ejemplo, el caso del Frente Marítimo. Si van al Ayuntamiento de Santander, se encuentran en las escaleras, este, este magnífico mural, que representa, al Santander del siglo XVI. Cuando una persona se iba de Santander, en barco, lo último que veía era esto. veía, la iglesia, de la catedral, y el fuerte, de San Felipe. Cuando alguien volvía a Santander, cuando alguien regresaba y se acercaba, decía, ah, esto es Santander, esto es mi Santander, porque lo primero que veía, era el fuerte de San Felipe, y, la iglesia, de la catedral. Ahora vayan ustedes, mañana, cojan la lancha de los diez hermanos, vale, y vayan, a sumo. Vayan al centro de la bahía, y díganme, si ven, estas dos edificaciones. fíjense, ni siquiera la de los agustinos, que estaría por aquí, la van a ver. Ni siquiera la van a ver. Porque, por razones de perspectiva, muy bien estudiadas, muy bien estudiadas, con unas habilidades técnicas, fuera de lo común, nos han colocado, esto. De forma que hoy, cuando alguien llega a Santander, no ve el castillo de San Felipe, cuando alguien llega a Santander, no ve la catedral, sino que ve, este escarabajo. Y cuando alguien sale de Santander, no ve, tampoco esto. No ve aquello, ve, esto. Este es el referente, que hoy existe en nuestra ciudad. Algo, que no está justificado, desde el punto urbanístico, de ninguna manera, porque, por ejemplo, tenemos esta otra aberración, que bueno, podemos encontrarle una justificación. ¿Ven? Mirad. La calle Reina Victoria, ya tenía esta barbaridad, de aquí atrás, como una perspectiva, horrenda, de la ciudad de Santander. Llega este monolito, que es una cosa rara, este templo, bueno, y rompe, esta perspectiva. bueno, por lo menos, de lo malo malo, rompe la perspectiva. Pero es que este otro, es que este otro, no tiene ninguna finalidad. Y es que llevamos, con el centro botín, llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Seis meses, un año, no sé. Bueno, cuáles son las actividades públicas, que ha dado el centro botín, a la ciudad de Santander, a cambio, de robar, de quitar, de expropiar, de expoliar, justamente, la riqueza paisajística de Santander. ¿Qué ha dado? Tonterías. Porque las actividades culturales, que se están desarrollando, en el centro botín, son bobadas. A cambio, de nada. Santander ha perdido, su perspectiva, a cambio de nada. y la grúa de piedra, de milagro, como consecuencia, de la movilización popular. Bueno, este señor, Ramón Rodríguez de Liera, libro que yo le recomiendo, es el mentor mío, es decir, que yo he seguido esta obra, y mantiene, pues estas teorías, similares a las mías, y es un libro publicado por la Fundación, por el Centro de Estudios Montañeses, yo se lo recomiendo, está muy sencillo, y eso, la verdad, que es muy interesante. Y no sé cómo andamos de tiempo. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, este edificio, que es el que está en la calle Alta, pues representa a esa Santander marinera, que yo he querido mostrar en esta ciudad. Aquí, nos podemos imaginar, en esta zona de Santander, aquellas obras, aquellos pasajes de la obra de Pereda, que tanto nos gustan a todos, con la sargueta y demás. A mí Pereda me condicionó mucho, porque fue de los primeros autores que leí, su obra de Cabo Arrago. Pero insisto, esto no es una obra costumbrista, es una obra experimental, de tecnología literaria avanzada. Y, ahí lo digo, en esta obra, encuentran todo este urbanismo, que ahora lo han entendido ustedes perfectamente, porque lo veo en sus caras, lo han entendido muy bien, pero ahora cuando cojan el libro, van a decir, ah, caramba, ah, caramba, porque lo que ahora yo les he dicho, desde un punto de vista, quizás vivo, pero sobre todo técnico, en el fondo, en realidad, lo van a ver ustedes, con los personajes pululandos, y van a encontrarse ahora rabas, y van a encontrar, la sensación que tiene el santanderino, cuando llega a la playa, y van a encontrar de todo, sexo, celos, amor, enfrentamientos, luchas políticas, hay un poco de eso. Y realmente esto, lo consiguen ustedes, por el precio, de una ración de rabas, y dos blancos. Pueden estar ustedes disfrutando, este momento que han pasado conmigo, y, yendo por Santander con el libro, a mi me encantaría ver a alguien con el libro, mirando a las alturas, es lo que a mi más me encantaría. Bueno, y realmente esto es, lo que les tengo que decir, ahora si quieren alguna preguntita, alguna cosa, pues yo encantado, de contestarles. Porque, en las preguntas yo me crezco. Conocen preguntas, les voy a leer un párrafo del libro, en el que se dice lo siguiente. Para que ustedes vean el concepto, que tenían determinados personajes, en aquella época, de lo que eran los izquierdistas, los vencidos. Porque el personaje, es de derechas, ojo eh, Indy, Indy Alecio Cabarga, es un abogado de derechas. Entonces, él investigando, tiene, pues delante de sí, un recorte de periódico, de la época, del ABC, de agosto de 1939, fíjense, el concepto que se tenía. Y ojo, lo que yo mantengo, es que esta ideología subyace, eh. Subyace. El olor a rojo, es tan fuerte y típico, que creo posible distinguir a un marxista, y aún seguir su rastro con olfato poco ejercitado. El marxismo, religión de presidiarios, de fracasados, de envidiosos, de vividores, de perezosos, de gente, de cubil, tenía que oler así precisamente, a conciencia podrida, que huele peor, que una ballena muerta. Porque el marxismo materialista, es una doctrina intestinal, y sus eclosiones, resultan mefíticas. O quizá, nos estamos apretando los sesos, para buscar una explicación científica, y todo el secreto reside, en lo más conocido y evidente, que aquellos pobres cerdos, no se lavaban. Hombre, tengan en cuenta, que esto es de 1939, acaba de terminar la guerra civil, y esto es un lenguaje militar, un lenguaje de guerra. Pero vamos a ver, cómo continúa esta historia. Dice así. Bueno, se publicaban en la prensa local, pues cosas muy curiosas, como el cumpleaños de Hitler, el avance de las tropas del eje, y, a ver si lo encuentro, es verdad, ¿eh? Porque yo ando de cataratas, que en un ojo tengo la del Niegar, y en otro, lo del delincuado. Bueno, bueno, no, no lo encuentro, no lo encuentro. Pero, vean, vean, como poco después, en el año, 1950, ya había llovido un poco, ¿eh? De al 39, bueno, vamos a pensar que hablen así, bueno, vale. Pero es que en el 50, llegó un pájaro vinto a Santander, que fue Joaquín Reguera Sevilla. Este señor fue gobernador, jefe del movimiento, especialista en reconstrucción, fue delegado del gobierno, delegado especial del gobierno. Este hombre era registrador de la propiedad, y era notario. Y, en el año 1950, fue a dar una charla a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Una charla, que la verdad, es interesante, yo la he leído, tiene algunos temas jurídicos muy bajos, yo he sacado algún tema de ahí, realmente el tío sabía, el tío controlaba un montón. Y se ponía a explicar cómo funcionaban esos, esos campamentos, como el de Candalandabro, ¿no? Y dice lo siguiente, porque uno le dice, bueno, me pueden preguntar que por qué esas casas sociales de Candalandabro, en concreto, no se las vendemos. Ya saben que Candalandabro está en la albericia, ¿no? Allá por donde las casucas. Después del barremigio. ¿Por qué no se las vendemos, sino que se las cedemos en alquiler barato? Vamos a ver por qué. Y van a ver cómo, en 1950, el lenguaje político había cambiado. Y cómo esos rojos, malvados, asesinos de Dios, que no se lavaban, son los mismos que fueron desplazados del incendio. Es decir, eran los pobretes, los que no tenían absolutamente nada. Van a ver que es el mismo lenguaje un poco más bonito. O no. Las gentes que han sido permanentemente azotadas por la vida, unas veces por sus defectos, holgazanería, vicios, picaresca y responsabilidad. O por sus desgracias, defectos mentales o físicos, ambiente en que han nacido, malos ejemplos, golpes fortuitos de la vida, etc. tienen borrada de su cerebro la idea de propiedad personal. Y es que el hombre que asciende a la categoría de propietario, de mucho o de poco, con su trabajo, representa el hecho un triunfo, una exaltación de la individualidad, una proyección de ésta orientada a la cosa que posee a título de dueño. En definitiva, es una llegada victoriosa a la meta que se propuso este o aquel hombre y que constituye un triunfo para su íntima historia personal. Si esto es así, jamás los infrahumanos, así lo escribió, jamás los infrahumanos, la aristocracia de la miseria, aquellos que no contaron durante su vida más que con los harapos o semiharapos adheridos desde el tiempo inmemorial a su cuerpo, ni más moral que la de la derrota, ni más objetivo que el de dar rienda suelta a su desesperación en el momento en que el concepto de autoridad cruja en el país, podrían comprender el derecho de propiedad. Estos seres no son responsables de que su mente esté invadida por pensamientos bastante más agitados que aquellos otros en hombres de cerebro escolástico, en quienes todas sus ideas están incluidas dentro de un sistema y en el cual hay un apartado para el pacífico derecho de propiedad. Estos seres, económicamente debiles, muchos de ellos, sumidos en el lodo de la inmoralidad, con el espíritu embotado por la dureza de la vida, necesitan unas vivencias claras, unas viviendas claras y alegres, un puesto donde trabajar y un tutor social que los proteja. Esto es el poblado José Antonio Candalandagua, nacido de la reconstrucción. 200 familias alojadas en viviendas dignas, unas escuelas para niños y un comedor de auxilio social para los pequeños en edad escolar. Un régimen de premios y sanciones que va desde la condonación de la renta de la vivienda por limpieza y buen comportamiento en el poblado hasta la expulsión por perturbar la moral, la paz o las buenas relaciones entre los vecinos. De hecho, todos son propietarios, pues ni siquiera el impago de la renta justificantemente no satisfecho es motivo para la expulsión. La relación entre el vecino y la casa que habita en el poblado es una especie de propiedad vigilada o condicionada a cumplir con su deber de ciudadano. Si el habitante de la casa se comporta como un buen padre de familia no será jamás perturbado en el disfrute de su alojamiento pero si se inicia por el camino de la corrupción en cualquiera de sus aspectos es amonestado primero y expulsado después por el encargado de mantener el buen estilo con aquel grupo. La renta 15 pesetas mensuales se cobra a título simbólico nada que no cueste tiene tanto valor como lo que supone un esfuerzo. Más que renta es contribución individual a los gastos de mejora y entretenimiento del poblado. Con tales asentamientos en esta especie de propiedad tutelada se logra que no destrocen los usuarios la vivienda que no dispongan de ella transmitiéndola caprichosamente y que queden arraigados usque ad infinitum mientras el comportamiento individual familiar o colectivo que observe no sea perturbador del orden público o de las buenas costo fresa. para mí que en esta explicación que nos da don Joaquín Reguera Sevilla ilustre fascista hay una remembranza de lo que hemos leído antes de 1939 y yo me pregunto el sustrato de este pensamiento sigue latente en nuestra sociedad de la misma forma que hoy los que están en el poder son los hijos de los hijos de los que hicieron la guerra estarán pensando también lo mismo. Será este un punto de referencia social que nos da el urbanismo para comprender la realidad social y concluyo el urbanismo es uno de los elementos más importantes de la creatividad humana y condiciona nuestro pensamiento aparte del análisis político o del análisis económico a lo mejor tenemos que hacer un análisis urbanístico de la realidad. ¡Preguntas! ¡Preguntas! Bueno, pues señores yo me lo paso muy bien escribiendo y me lo estoy pasando muy bien presentándolo porque es que estoy observando que estos temas son totalmente desconocidos por el pueblo. Entonces ahora estoy dedicando a ir a los barrios en los que voy a intentar explicar esto con la finalidad de que la gente vea y que lo vea de forma literaria no solamente los rollos que llevé directo sino también de forma literaria que es la sal de la vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.